Música Y verde vestían los árboles todos Cubierto de flores se hallaba el jardín Y entre todas ellas dos nos aducía Como la más bella niña guaraní Era primavera y sentí que mi alma renacía la calma Olví al amor Yo sé que a tu lado te miré a los ojos Y el grado más rojo corte para vos Música 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 Música